Tu amiga se está sobredrogando. Ella necesita ayuda. Necesitas llamar 911. En el 2016, la sobredosis de opioide cobró las vidas de 408 nevalenses. Nevada aprobó el Good Samaritan Drug Overdose Act en el 2015 para poder ayudar sin tener miedo. La ley proporciona determinadas protecciones para las personas que marcan el 911, que buscan ayuda de emergencia para sí mismos o para otra persona que tienen una sobredosis. La mayoría de las muertes pueden ser evitadas. Llame al 911 antes de que sea demasiado tarde.